Redondo, redondo, de forma circular, la señora luna nos vino a saludar. Mis manos están rojas, guau Daniel, ya terminaste tu pintura, te faltan a dos amigos. ¿Estás bien por este lado? Vamos a ver, así, redondo, círculo, 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 redondo, círculo, 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 hondo, guau, y así también de este lado. Muy bien, ya, terminamos. Eh, mira qué lindo, Daniel. Excelente, ahora vamos con otra. Venga. Vamos a ver, vamos con un chuma de pintura. Venga, ya tengo un poco más de pintura. Vamos con un chuma de pintura, un chuma de pintura. Pintura, redondo, redondo, de forma circular, hazlo redondo, Daniel, pinta redondo. Son las arepitas que hace mi mamá, redondo, redondo, de forma circular, la señora luna nos vino a saludar. Muy bien, y de esta mano también. Vamos con un chuma de pintura.